Muy buenas tardes, junto a la caja de previsión social de profesionales en ciencias económicas de la provincia de Córdoba seguimos recorriendo el patrimonio argentino, hoy estamos en la ciudad de Salta, La Linda así que juntos vamos a recorrer las calles y conocer las historias de esta bella ciudad La ciudad de Salta se ubica al este de la cordillera de los Andes en el norte del Valle de Lerma a 1.187 metros sobre el nivel del mar fue fundada el 16 de abril de 1582 por el conquistador español Hernando de Lerma quien la llamó Ciudad de San Felipe del Valle de Lerma a su llegada el territorio estaba habitado por la etnia indígena de los Salta de allí derivaría el nombre con el que conocemos hoy a la ciudad otra de las teorías acerca de su nombre se relaciona con el vocablo Aymara Sajta que quiere decir lugar hermoso de allí que a Salta se la conozca como La Linda aunque si tenemos en cuenta esto al decir Salta La Linda estaríamos diciendo una redundancia Salta es uno de los polos culturales y turísticos más importantes del noroeste argentino La Plaza 9 de Julio es un buen punto para empezar a recorrer la ciudad su nombre rinde homenaje a la independencia argentina pero originalmente era conocida como Plaza Mayor al igual que en otras ciudades coloniales era una plaza seca donde tenían lugar diversas actividades como el comercio, la ejecución de los criminales, la lectura de decretos y ordenanzas reales, procesiones religiosas y la socialización de la población hacia fines del siglo XIX comienza la forestación de la plaza con especies nativas y exóticas y en el año 1919 fue inaugurado el monumento en homenaje al brigadier general Juan Antonio Álvarez de Arenales Este guerrero de la independencia participó de la batalla de Salta en 1813 bajo el mando del general Manuel Belgrano También participó de la expedición libertadora del general José de San Martín al Perú y entre 1824 y 1827 fue gobernador de Salta El monumento es obra del escultor Arturo Dresco quien diseñara también el monumento a España en la ciudad de Buenos Aires La estatua ecuestre del general Arenales mira hacia el norte en dirección a la Florida, actual territorio de Bolivia donde Arenales y sus tropas derrotaron al ejército español en 1814 Rodeando el basamento es posible apreciar 15 figuras femeninas realizadas también en bronce La que está al frente representa a la nación y las otras 14 simbolizan a las entonces provincias unidas del río de la plata En el sector oeste de la plaza podemos apreciar la fuente de las tres gracias Obra de hierro fundido de la fundición francesa Valdosne que fuera instalada aquí en el año 1910 La base está conformada por un octógono irregular sobre el que se apoya un grupo de niños con una caracola y un tridente en cada mano Luego se observa un plato y por encima de él el grupo escultórico de las tres gracias Diosas griegas del encanto, la belleza, la naturaleza, la creatividad humana y la fertilidad La mayor es Aglaya, diosa de la belleza Luego sigue Eufrosine, diosa de la alegría Y finalmente la más pequeña, Thalía, diosa de la abundancia El diseño de esta escultura se basó en el monumento funerario encargado por Catalina de Médicis para contener el corazón de su difunto marido, el rey Enrique II de Francia El mausoleo fue diseñado por Germain Pilon considerado uno de los mayores escultores franceses del siglo XVI El monumento funerario actualmente se ubica en el Museo del Louvre Las tres figuras femeninas están ataviadas con túnicas se dan la espalda entre sí y están tomadas de las manos También en el sector oeste de la plaza podemos encontrar la estatua de Hipómenes obra del escultor francés Guillaume Cousteau para la fundición Valdosne Hipómenes se encuentra corriendo y sostiene manzanas en sus manos El mito griego cuenta que Hipómenes se enamoró de Atalanta la cazadora a la que no le gustaba la idea de casarse y quería mantenerse virgen por estar consagrada a Artemisa Molesta por los hombres que admiraban su belleza mientras corría por el bosque declaró que todo aquel que quisiese casarse con ella la tendría que vencer en una carrera a pie sabiendo que ella era una corredora excepcionalmente rápida pero con la condición de que los que perdieran serían castigados con la muerte Atalanta venció a todos sus pretendientes a excepción de Hipómenes quien la derrotó con la ayuda de la diosa Afrodita La diosa del amor entregó a Hipómenes tres manzanas de oro que debía dejar caer en tres momentos de la carrera para distraer a Atalanta A pesar de ello Atalanta fue capaz de recoger las dos primeras manzanas y alcanzar a Hipómenes en la carrera pero cuando éste le arrojó la tercera manzana Atalanta se detuvo a recogerla y estando ésta hechizada no se pudo recuperar tan rápidamente e Hipómenes ganó la carrera y con ella la mano de Atalanta Hacia el sur de la plaza en la calle Caseros al 549 se ubica el Museo Histórico del Norte emplazado nada más ni nada menos que en el histórico Cabildo de Salta Luego de fundada la ciudad comenzó a pensarse en su construcción y estuvo terminado para el año 1626 con materiales muy precarios y una arquitectura muy sencilla Aquel primitivo edificio habría tenido dos plantas y a mediados del siglo XVII se le agregaron calabozos, una sala y un aposento para el alcalde La fragilidad de sus materiales obligaba a constantes refacciones y en 1783 se inicia una nueva construcción del cabildo Se reforma la recoba del frente se agregan lajas en los patios se construye la torre y se colocan tejas en los techos Se construyó también el magnífico balcón cuyas ménsulas están talladas con figuras antropomorfas Se agregaron las barandas de hierro de planta alta y se construyó una nueva escalera para subir a dicha planta La torre mantiene una estructura independiente del resto del edificio dado que los muros no podían soportar su peso Por ello su terminación muestra mayor elaboración está realzada por pilas trastoscanas de doble capitel cornizas muy salientes ornamentación con cuatro pináculos de cerámica esmaltada de color verde al igual que el capitel realizado con piezas cuadradas de cerámica esmaltada en este caso color verde y marrón Como terminación se colocó una veleta de hierro forjado y chapa recortada que representa un joven paje El cabildo dejó de cumplir sus funciones oficiales hacia 1821 y continuó funcionando como sede de la policía y como casa de gobierno hasta 1880 Posteriormente el gobernador Martín Güemes lo fue vendiendo en subasta pública a particulares siendo ocupado por propietarios, inquilinos, locales comerciales y hasta un hotel En 1936 el gobierno nacional lo recuperó y lo declaró monumento histórico nacional al año siguiente En 1942 comenzaron las tareas de restauración a cargo del arquitecto Mario Busquiasso y abrió sus puertas como museo histórico en 1949 La colección del museo revela gran parte de la historia de la región Se pueden apreciar testimonios de las primeras comunidades originarias de la zona Destacándose vasijas, puntas de flecha, urnas funerarias con sus respectivas tapas denominadas pucos, pipas, collares, entre otros También hay una importante colección de arte religioso y mobiliario litúrgico como por ejemplo el púlpito de madera tallada del siglo XVIII que perteneció a los jesuitas Cabe destacar una importante colección de numismática y mobiliario antiguo Sobresale una caja de caudales de hierro y madera del siglo XVIII y hay una recreación de la sala capitular donde podemos observar un auténtico mobiliario luso-brasileño que corresponde al siglo XVIII Está compuesto por sillones encadenados, rectos y semicirculares Varias salas del museo muestran también la evolución urbanística de la ciudad de Salta a través de fotografías, planos y diversos materiales utilizados en la construcción y ornamentación de casas y edificios Por eso podemos observar herrajes, rejas, ménsulas, llaves, entre otros elementos Otro aspecto importante del Centro Histórico de Salta es la presencia de varios templos e iglesias que merecen ser visitados Frente a la plaza principal en calle España a 558 se alza la Catedral Basílica de Salta El templo fue construido en 1876 y es obra de los arquitectos Francisco Rigetti y Fray Luis Gorghi Es la cuarta iglesia matriz construida en este solar ya que las anteriores se derrumbaron como consecuencia de los sismos acontecidos en esta zona La fachada es de estilo italianizante Tres arcos de ingreso marcan las tres naves en las que está dividido el interior del templo El arco central está enmarcado por cuatro columnas corintias que sostienen un frontis quebrado o roto con detalles de balaustres a los costados Por encima de él se ubica un astial organizado con cuatro semicolumnas adosadas y un coronamiento trabajado con relieves y esculturas A ambos lados se observan las torres que fueron construidas de manera independiente al cuerpo de la iglesia La Torre del Oeste se destaca por sus cinco campanas dos pequeñas, dos medianas y una mayor Todas datan del siglo XX La Torre del Oeste por su parte se destaca por el Centenario Reloj que fue restaurado en el año 1998 El interior de la iglesia está ricamente ornamentado Se destaca el altar mayor obra del padre Luis Giorgi que está decorado con láminas de oro y es de planta circular Este santuario resguarda las imágenes del Señor y la Virgen del Milagro que son los patronos de la ciudad de Salta y cada 15 de septiembre reciben a miles de peregrinos y devotos de todas partes de la provincia La iglesia también aloja el Panteón de las Glorias del Norte que es el lugar donde yacen los restos de grandes personalidades de la historia salteña y nacional entre ellos el general Martín Miguel de Güemes el general Juan Antonio Álvarez de Arenales o la novelista salteña Juana Manuela Gorriti entre otros Fue inaugurado en el año 1918 y en 1941 fue declarado Monumento Histórico Nacional A pocas cuadras de la catedral en la calle Córdoba al 33 se ubica la Basílica Menor y Convento San Francisco La actual basílica data del siglo XVIII y fue proyectada por Fray Vicente Muñoz Posteriormente fue embellecida por el arquitecto Luis Giorgi Su estilo es italianizante y predomina en los colores terracota, marfil y blanco Es la tercera iglesia construida en el lugar y en la segunda mitad del siglo XIX se hicieron nuevas refacciones y agregados que la dejaron como la vemos en la actualidad Su torre campanil de 54 metros de altura es la más alta de Sudamérica A diferencia de un campanario un campanil no está adherido al cuerpo principal del templo es decir, está exento de él Este increíble campanil se organiza en cuatro cuerpos de órdenes superpuestas El más bajo presenta estilo dórico el que le sigue estilo jónico luego estilo corintio y el superior estilo compuesto La basílica posee una sola nave de 50 metros de largo por 10 de ancho aproximadamente Al final del crucero se encuentra la cúpula diseñada por el arquitecto Fray Vicente Muñoz Tiene aproximadamente 10 metros de diámetro y se eleva a 24 metros de altura Allí se destaca el altar mayor con un estilo corintio ricamente ornamentado en mármoles de distintos colores En la esquina de calles Juramento y España se levanta la Usina Cultural Un moderno centro cultural emplazado en el edificio de una vieja usina Fue inaugurado en el año 2019 y cuenta con una superficie cubierta de 1.157 metros cuadrados Además posee un anfiteatro con capacidad para 300 personas que está ubicado en el corazón del predio al aire libre y rodeado de un parque natural La usina vieja había sido inaugurada en 1916 y pertenecía por entonces a la compañía Anglo-Argentina de Electricidad La usina generaba energía eléctrica a partir de una máquina de vapor pero esta fue reemplazada entre 1930 y 1932 por los motores diésel A fines de 1947 la usina de Salta pasó a manos de la compañía estatal Agua y Energía Eléctrica de la Nación creada ese año por el gobierno de Perón Continuó en servicio hasta el año 1977 cuando la empresa estatal dio por concluida su vida útil luego de 79 años de trabajo Esperando que hayan disfrutado de este recorrido me despido desde aquí, desde la usina cultural hasta la próxima visita D장o de la nuestra